Bienvenido al observatorio. ¿Qué puedo mostrarle? Vamos a aterrizar pronto. Soy el único que está despierto. No entiendo. ¿Qué puedo mostrarle? Muéstrame Homestead 2. Homestead 2 es el cuarto planeta del sistema Bacti. Bien. ¿Y dónde estamos? Estamos en tránsito entre la Tierra y Homestead 2. Llegaremos en unos 90 años. ¿Qué? Aterrizaremos dentro de 90 años, tres semanas y un día. No. Un momento. ¿Cuánto hace que dejamos la Tierra? Hace aproximadamente 30 años. Me he despertado antes. No. Un momento. Sin océrete la Tierra. Fin ¿Qué pasó? Un momento. Disp'REarmé.